Hola, ¿qué tal amigos? Te saluda Armando Varela y el día de hoy quiero platicar contigo porque hay muchos puntos importantes que han surgido en este término de cuarentena o en esta pandemia y bueno, a mí me ha tocado mucho en la parte de los cursos de la promoción y demás, gente con demasiado ego, con demasiado ego que inclusive me ha querido sobajar, querido minimizar porque bueno, me dice, hay gente que me ha dicho, yo te doy los cursos que quieras, yo soy el Master and Commander y no le vas a venir a vender chiles a Herdes y cosas así que me llegan, me empiezan a meter una idea de que la gente está muy, es demasiado egocentrista, digo, somos demasiado egocentristas y aquí lo importante es que tengas la humildad de siempre estarte capacitando, de siempre estar aprendiendo para que puedas salir adelante, para que puedas mejorar, no porque ganes el día de hoy 100 mil, 200 mil pesos quiere decir, o más, quiere decir que ya estás en la cima de la montaña siempre hay subidas y bajadas y aquí es importante que tú sepas que en este momento a lo mejor estás muy arriba pero posiblemente en dos o tres meses puedas estar en la quiebra total entonces es importante que este ego lo trabajemos diariamente y que la gente y tú sepa que no eres el Master and Commander que supones, es padre que tengas una autoestima alta, es padre que trabajes para ti mismo y que trabajes en tu autoestima, pero jamás tratando de subajar a los demás otra cosa importante es que la gente está queriendo capacitarse de manera gratuita es padrísimo, o sea, la gente pide cosas gratis, la gente pide todo gratis pero a la hora de querer dar información de valor y querer aprender a generar de veras ingresos no quieren pagar absolutamente por este tema, no, es importante que tú te capacites todo el tiempo que aprendas, que mejores tus técnicas, que vayas mejorando poco a poco estos videos prácticamente yo los hago para mejorar mi forma de hablar, para mejorar mi forma de expresarme y bueno, por supuesto, para compartir con ustedes toda la información que me gusta y que estoy enormemente agradecido de tener y poderla compartir con todos ustedes y la parte importante, otra parte importante es el tema de la inversión el tema de acostumbrarte a que en tu negocio, a que en tu conocimiento, en tu persona puedas invertir, invertir diariamente para que puedas crecer si no hay inversión, no hay crecimiento, hay por ahí muchos cursos que dicen inclusive que empieza y genera muchos ingresos sin un peso de inversión es raro, es difícil hacerlo, si de por sí con inversión es difícil hacerlo ahora sin inversión es mucho más difícil entonces yo te digo el día de hoy que aprendas a invertir en ti mismo en tu capacitación, en tu conocimiento y puedas trabajar para generar muchísimo mayores ingresos te dejo, saludos